Hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad. Quiero precisar que frente a las situaciones que he tratado hoy, no hay segunda oportunidad y los implicados serán retirados de manera y de forma inmediata de la institución sin perjuicio de la acción penal disciplinaria y o administrativa a que haya lugar. En términos estrictos, la violencia sexual en Colombia en el marco del conflicto armado y todos estos años de guerra fue muy alta, pero todos esos casos han estado en la total impunidad. De hecho, no hay cifras claras. En la medida que hubo, que se dio el proceso de paz, esos casos han comenzado a aflorar. Hay departamentos como en Guaviare, como en Nariño o en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la violencia sexual fue una práctica de guerra. O sea, el cuerpo de la mujer era un campo de batalla. Y eso va a comenzar a aflorar. Gracias. 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 Gracias.